Muy buenas tardes, tengan todos. A nombre de Arqueología MX, lo recibo en esta, la última sesión del curso presente y pasado de los Juegos Mesoamericanos. Soy la arqueóloga Ivonne Encinas y pues con muchísimo gusto lo recibo y recibo sobre todo pues a nuestro ponente, el doctor Alejandro Olmos, que pues nos ha compartido tantas cosas acerca de los Juegos, que bueno, sin lugar a duda, pues ha dejado bastantes inquietudes y conocimientos en todos nosotros. La sesión de hoy, como pueden ver en la pantalla, es la segunda parte de los Juegos de Destreza Mental, Juegos Mesoamericanos de Destreza Mental. Bienvenidos todos. Doctor, muchas gracias nuevamente. Todo suyo. Muchísimas gracias. Ivonne, saludos cordiales a todos. Empezamos ahora entonces. Tengo para esta ocasión la segunda parte de lo que podemos llamar los Juegos de Destreza Mental de origen mesoamericano. Había hecho el día de ayer un listado de en torno de 20 juegos, presenté los primeros y hoy voy a dar cabida a los segundos a partir, como lo había hecho desde un principio, de las evidencias arqueológicas, las evidencias documentales y etnográficas de los mismos. Estamos esperando con ello establecer un diálogo respecto de estos juegos, pero no un diálogo, como decirlo de esta forma, lineal, de abajo hacia arriba, sino que podemos partir de lo etnográfico y regresar a lo arqueológico o de un documento y viceversa. Me gustaría aprovechar en esta ocasión el inicio de la presentación y el medio tiempo, vamos a decirlo así, el espacio de descanso y al regresar para presentarles una serie de videos. Yo creo que los elegí cinco o seis, son cortos, el más largo creo que dura en torno de los 10 minutos, pero son de enorme valía estos documentos, ya que en ellos se narra el contexto etnográfico de algunos de ellos, que es muy difícil poder transmitir a partir de fotografías o de descripción. Ahora, como va a venir este curso con una especie de cuestionario o examen, a medio tiempo me gustaría aprovechar para conocer un poco acerca de ustedes, qué les ha parecido el curso y si hay algo en lo que nos podamos seguir vinculando. Cuando ya pasé la bibliografía del curso, en una parte vienen los juegos de destreza mental y en la parte de abajo viene toda la bibliografía referente al juego de pelota. Con estos videos que les vamos a pasar hoy y con los que les pasamos ayer, queremos dejar en sus manos una visión panorámica de los más representativos. Entonces, vamos a iniciar primero hablando sobre el Zoom, el juego de la Sierra Norte de Puebla. Ahorita ese es el primer video, si no es tan mal que vamos a ver. Y qué es relevante de este juego, que gracias a él, la palabra Zoom significa uno, entonces es como el juego del uno. Gracias a él se pudo reconstruir el juego del Pactole. El juego está envuelto en mitos y tradiciones y fue registrado por primera vez por Alfonso Caso en 1925. Ahora, la comunidad de Tuxtla, como ustedes pueden ver, se encuentra aledaña, ¿no? Forma parte del municipio de Zapotitlán de Méndez, pero tiene aledañas otras comunidades. Por ejemplo, Coatepec, la Cruz de Chaca, Huaytlalpan. Y en todas ellas, de acuerdo a esta misma fuente, también se juega al Zoom, pero no tenemos registros etnográficos del mismo, ¿no? Este es el tablero que se utiliza porque se utiliza una tabla para jugar. El juego consiste en hacer un recorrido periférico, enfrentarse con su contrincante, librar algunos obstáculos y entrar por donde se salió. Como les decía, el juego fue registrado por Alfonso Caso, se habla de una pervivencia llamada Los Palos en Oaxaca y de algunos juegos llamados Patoli que se han encontrado principalmente en Jalisco y de estas pervivencias etnográficas, como les decía, y algunos petroglifos que se han encontrado ya en Veracruz, se han encontrado petroglifos como 15, 20, se han encontrado en Puebla, se han encontrado en la Ciudad de México, ¿no? Tal cual es grafiados como este no, pero lo que ustedes van a ver ahora es como, por un lado tenemos la descripción de Alfonso Caso del Juego y lo que ven ustedes a un lado es un video que hizo Carolina Ramírez en 2016 como tesis de la Universidad de Veracruzana. Esta es una tesis en antropología. Vale la pena, ahí les pongo la bibliografía, vale la pena que la consulten, también está disponible en línea. Ahora, como les decía, hicimos una reconstrucción del tablero de Alfonso Caso que dista, curioso, del que fue registrado en 2016 por esta chica, ahora sí que 100 años después, Carolina Ramírez, presenta este video que es el que vamos a ver en un momento, en donde, como pueden ver ustedes en la parte de abajo, se encontró una piedra en la misma comunidad en las orillas que le llaman piedra campana. En ella se encontró un petroglifo con el juego del patoli. Entonces, hay una relación directa con el juego del patoli. Además, este juego se lleva a cabo el día de todos los muertos o el primero de noviembre, porque es cuando, según ellos, tendrían permiso de jugarlo, porque, de acuerdo a los mitos de esta comunidad, quien perdía en el juego moría. Y cuando juegas este juego, si no sales exacto del mismo, le vuelves a dar otra vuelta al recorrido y es como si te quedaras atrapado. Ahorita vamos a ver todo el simbolismo que hay en torno a este juego y la importancia, vamos a decirlo, cultural de que pervivan estas tradiciones. Y esto se acaba de registrar recientemente. Para mí también era desconocido este juego. hasta hace pocos años que tuve la oportunidad, primero, de ver este documental que les voy a presentar, breve documental, y después he podido leer la tesis de Carolina Ramírez. Este es el juego, el tablero, las fichas se pueden adaptar, por supuesto. Y antes de pasar al patoli, me gustaría si podemos ver ese video y dejaré de compartir por detalle. Gracias. Quedo atenta, doctora, que me indique en qué momento, qué video. Sí, podemos poner de los videos que te envié, Sí, tendría que ser este grupo. ¿El Zoom? Sí, por favor. Adelante, claro. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Le cantó a la otra huasteca, una de las seis hermanas, pues mi mente le interpreta, a la huasteca poblana, no le habían compuesto un canto, como pobla no me agobia. Los habitantes de la Sierra Norte de Puebla acarician cada día las nubes y contemplan el valle desde sus alturas. En sus suelos sedimentados de historia, los encontramos en nuestro andar con generadores de vidrio, labradores de manos y pies fertilizadores, y con tejedoras de trama y urdimbre, que atrapan sueños, mariposas y aves canoras. Sus pobladores nahuas, totonacos y mestizos representan un mosaico multicolor, haciendo resaltar su grandeza cultural y espiritual. Nosotros, forasteros, fuimos acogidos en un encuentro que integró nuestras vidas en una misma realidad. En todo momento, estuvimos en el lugar correcto, un poco de intuición y mucho de destino. Esta suerte del destino que convoca a las almas en todo momento, nos llevó al encuentro con el Tata Salvador Tino y su familia. ¿Y cómo se dice juego en Totonaco? Takamá. Por ejemplo, ahorita están jugando Kamanamako. Tomballo. Kamanamako. En Totonaco se llama el Tum. Desde que los antepasados crearon ese juego, así de por sí le llaman. Diez. Uno. Tum. 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 se los enseñaron sus abuelos o sus papás. Por ejemplo, como mi abuelo sabe jugarlo, pues nos enseña a jugar. Así es como vamos aprendiendo los niños. Esto se puede trazar en donde sea, se puede en el piso, en un papel así ponerlo, pero las fichas siempre tienen que ser de tabla. Unos lo hacen de caña. Esta vale 20. Esta es la 15, el que vale 15. Y estos son los que valen de a uno. Por ejemplo, si estás jugando y cae este, pues se dice ¡ZU! Todos volteados valen 10. Pero si están así, todos así, es 5. Son 5. Si cae así, se dice que es burro y lo tienes que aventar para arriba. Dos. Tres. Tres. Cinco. Cinco. Fichas perucar. Cinco. Dos, tres, cuatro, cinco. Tres. 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 Quince. Escovele. Quince. Quince, ¿dé le en paz? ¿Por qué manca está? Uh, chise. Quince. Quince. Iscovele. Quince. Mártelo dos, ¿dáns, o la te voy a? Tres. Veinte. Tres. 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 20 el que va a empezar aquí va a venir todo por acá si todo esto así así todo hasta acá hasta acá todo esto va a venir hasta que salga y aquí ya sale y tu oponente él va a venir así por acá por acá y cuando ya llega aquí pues entonces donde dicen que ya se pelea y aquí porque no cuando va por aquí todavía es pero si es como que todavía bebé todavía no se recibe y cuando ya está aquí pues ya está grande si está aquí el oponente y el otro llega aquí pues cuando y ahora sí entonces ahora que es el occidental hay en esta boca y ahora sí cuando ya subes más alto ya te toca de tres veces pero cuando apenas vas empezando pues todos de una vez en el que no es como que lo que quieran apostar si es dinero pues dinero si es este refino refino si es cerveja y el que pierde pues ya lo pone esto es lo que más juegan en todos santos porque ve que en el campanario dice que ahí a las doce de la noche o a las doce de la noche o del día son a la campana que se ven que se ven que ven que se ven a los muertos de ahí mismo sacaron los significados de ver que ponen la serpiente de la cárcel y el cuero si quiere se las punta dicen que hace mucho tiempo cuando nuestros entrepasados como ven que antes adoraban piedras cualquiera y empezaron a adorar allá abajo de esa piedra del campanario y un día se hicieron una reunión así alrededor de esa piedra alrededor se sentaron y empezaron a hablar y todo eso llegaron a un acuerdo que iban a crear estos juegos ellos mismos empezaron a inventar los juegos ahí está este juego el zoom ellos lo crearon y estén y ahí guardaron su oro tenían oro lo guardaron ahí adentro donde había un señor según que había un señor que no tenía familia nadie a quien mantener y que éste nos le dijeron que si quería cuidar ahí y nos dijo que sí pero que le mandaran este así de comer y todo eso que le mandaron un pollo así de presentando un puerco y que le dijeron que sí y éste ya luego según llegaron los españoles querían así llevarse nuestro oro del que está allá este y él esté pues como que como de los españoles ya traían armas de fuego éste él escuchó eso muy extraño y salió a ver pero que no se fue en el camino correcto donde se escuchó el palazo y no los españoles llegaron ahí a la torre y él se había quitado luego llegó este se asomó así en una rama sin que lo viera ya vio que estaban entrando pero este luego que se imaginó que iban por el oro en este y ellos y él subió corriendo aquí a nuestro pueblo este avisó a los ahora sí al jefe de la aldea y él mandó este a unos guerreros para que pelean contra los españoles y llegaron en la puerta ya los españoles para pelearse con ellos también murieron algunos de los que eran los que eran de aquí los antepasados y al final pero la mayoría que ganaron a los españoles fueron pocos los que tuvieron otros antepasados no lograron llevarse el el oro ya luego siguió cuidando ese señor ahí es que no tenía familia siguió cuidando en ese lugar pero cuando ya se sentía así muy viejo ya estaba muy muy vieja que este no pidió este a su dios este al dios de la serpiente emplumada de quetzalcórez este le pidió una serpiente para que porque ella le dijo que ya se sentía muy viejo que ya no podía que ya no podía cuidar que ya sentía que ya se iba a morir que le mandara siquiera lo que sea un animal y éste porque según del cielo cayó una víbora y en donde es la víbora entró con el señor hasta adentro de donde estaba el oro y luego este que según está una puerta donde cayeron así como fierro y éste está cerrado por eso ponen la cárcel en el en el chum ponen la cárcel y el pollo como que porque eso comía el señor y el puerco entonces ahorita según lo que está cuidando ahí es según me serpiente dando el oro porque si está allá así cuando lo crearon pues así lo dibujaron allá nuestros antepasados los antepasados los antepasados ahí jugaban y el que y el que perdía pues ahí moría por eso suena la campana porque ahí hay varios horas y muertos de nuestros antepasados entonces ahorita la gente ya no quiere ir ahora ya no va a jugar ya mejor no van a copiar y aquí pues aquí en la tabla pues no te pasa nada yo voy con alguien a jugar allá pero el que pierda se queda ahí ya no puede regresar ahí te mueres qué chula es puebla qué linda qué linda qué linda qué linda qué linda qué linda qué chula es puebla muchísimas gracias con gustar en un momento pasamos los demás pero toma relevancia como podrán ver ustedes este juego el petroglifo que está asociado a él y los mitos en torno al mismo no entonces es muy importante para nosotros poder reconocer la importancia de la tradición oral sobre estos juegos que se mantiene viva como en este caso este jovencito es un excelente informante para ponernos en contexto sobre cómo ellos tienen que jugar en una tablita porque si jugaran en el petroglifo se morían de acuerdo a la tradición oral y ellos tienen alguna explicación para los petroglifos asociados al juego del patoli pero es un patoli ahorita van a ver otros patolis que se han encontrado y la importancia de este juego voy a ver si se comparte la pantalla ahí se ve amplio no doctor aún no ok ahí verdad ahí ya ahí ya está gracias sí bueno entonces el patoli es el juego más significativo más representativo de nuestra cultura sobre lo que podríamos llamar los juegos de mesa aunque este juego se jugaba en una estera se utilizaba de acuerdo a las fuentes cuatro o cinco frijolillos que se aventaban sobre la estera y con piedras azules y rojas se tenía que hacer un recorrido enfrentando a su contrincante y este saliendo del juego de forma exacta y con ello ganando una apuesta en esta imagen la primera que podemos ver aparece el dios macuichochitl ahí aparece su nombre que sería cinco y a la parte de abajo una flor macuichochitl ellos le están pidiendo favores a macuichochitl al momento de estar lanzando los frijolitos al aire no dice la fuente sobre esta estera tenían pintada una aspa grande de que tomaba el petate de esta esquina esquina dentro del hueco de esta aspa había atravesadas unas rayas que servían de casas las cual aspas y casas estaban ahora es muy curioso que el contexto etnográfico el donde ellos colocan no es adentro del cuadrito la ficha sino en el entrecruce bien estos son los documentos coloniales más relevantes aunque ya se han podido documentar más como el rollo este iscuintepec no recientemente se pudo este encontrar otro patol pero tenemos el codice durán el vindo bonensis el magli vechi el vaticanus el borbónico el lienzo de tlaxcala el codice florentino el atlas de durán el tonalamat de auvin el codice mendoza el codice xolotl el codice tudela y el codice borgia en este caso aparece el codice florentino donde dos personajes de alto estatus por decirlo de esta manera están haciendo una apuesta un collar de chalchibuites contra un manojo de plumas de quetzal esta imagen del codice durán de la cual es base y la anterior que mostré es copia de esta vuelve a parecer lo mismo pero en esta aparece a detalle que estos personajes están sobre una estera aparte y se ven incluso las las piedras con las que se juega este poema es muy significativo porque podríamos decir que la vida es como un juego de patoli de acuerdo a los mexicas dice el poema oh vosotros amigos vosotros águilas y tigres en verdad es aquí como un juego de patoli lo afirma como podremos lograr algo en él oh amigos todos hemos de jugar patoli tenemos que ir al lugar del misterio en verdad frente a su rostro solo soy vano indignante ante el dador ante el dador de la vida esto este aparece en los romances de los señores de la nueva españa documento de 1582 en este aparece una afirmación dice en verdad es aquí como un juego de patoli quiere decir que después dice como podremos lograr algo en él yo les hacía una pregunta se las vuelvo a hacer si alguno de ustedes ha realizado alguna apuesta cuando ha practicado ya sea fútbol este de cualquier tipo que haya realizado una apuesta de un juego de por medio es muy digamos importante cuando el resultado de tu apuesta no lo no lo basas en la destreza física o mental que puedas controlar sino se lo dejas en las manos al azar este esa es la importancia del dios este al cual de acuerdo a estas fuentes se les ponía de comer se le ponía copal este para pedir los favores y cuando se terminaba el juego la estera los frijoles y las piedritas se ponían en un altar después esta es una parte de un poema de Chimalpain y dice no no queremos la tiza la tiza es para rayarse el cuerpo dice pedimos el plumón y el papel del sacrificado queremos ir a reunirnos dignamente con el dios Huitzilopochtli se ha encendido el fuego de la ofrenda seamos conducidos al Tashkli seamos sorteados en el juego del Patoli recuerdan que les dije que tanto Tashkli como Patoli estaban al mismo nivel y que en uno y en otro este había rituales de sacrificio aquí aparece una escena reciente de reciente investigación en el Códice Sholot en él aparece este 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 personaje jugando al Patol con unos este personajes en uno aparece con dos y en otro aparece solo este pero es curioso este Patoli solo tiene cuatro casillas y cinco con la del centro y tiene cuatro hemos podido localizar Patolis que tienen menos casillas unos que tienen que tienen ocho unos que tienen nueve estos que tienen cinco y es curioso pero parece ser que en tiempos prehispánicos había una diversidad de Patolis Profe Sí Una pregunta los códices todos estos que está mostrando estos códices coloniales ya fueron estos fueron hechos por los frailes Sí todos estos todos son coloniales todos los del Patoli sí los del Cuilichi dos no ahorita los vamos a mostrar este pero estos sí todos son coloniales pero ahorita les voy a mostrar los petroglifos del Patoli para que puedan contrastar ahora si uno es muy purista me voy a regresar en este que es el códice Tudela en uno tiene siete casillas y en otro tiene ocho en uno tiene nueve o sea está como decimos mal dibujado ¿por qué? porque son copia unos de otros el códice Tudela es una copia este de estos anteriores entonces este voy a regresarme incluso donde aparece este el el Maglibechi es primero y de este se este también es primero y perdón este es primero y este es copia de este primero y este va a ser copia del Maglibechi y en él ya está un poco distorsionados los personajes y las casillas y la misma está relajada la pluma este para la deidad en el otro se mantienen patrones más digamos más estandarizados que se fueron relajando ¿no? este ahora en el códice Tlaxcala ¿por qué es relevante este códice? porque ni más ni menos tanto el el juego de pelota que también viene en otro códice cuando se prohibió pero en este en el lienzo de Tlaxcala eh aparecen las fichas para jugar los frijolitos este y le están prendiendo fuego están acusando este a estos personajes este y se está ahorcando y matando a unos cortándoles el pelo a otros y haciéndoles de haciendo de ellos un desprestigio público en medio se están quemando las esteras dice disipación de los juegos y taullerías de los jugadores y fue justiciado como de ellos ya que solían burlarse de nuestra santa fe y por mandado de cortés esto es lo que dice en la parte de abajo como sabemos esto no solamente sucedió en Tlaxcala sucedió en todo México esto fue la principal razón para que estos juegos desaparecieran lamentablemente hacia los años setentas y ochentas se generó un edicto en todo México este edicto los edictos son digamos este leyes nuevas que aparecen este y que aprueban en la cámara de senadores de diputados y el cual prohibía los juegos de azar en vía pública eso hizo que juegos como este y otros el zoom se vieran replegados este y ya no se pudieran jugar en vía pública como se hacía antes igual que el ulama siempre hubo pervivencias de estos juegos es el caso del juego del zoom que se registró en una comunidad pero de acuerdo a Alfonso Caso quien quiera ahí está ese artículo también está descargable en línea en la última página menciona que son ocho comunidades y nadie hemos hecho la investigación etnográfica para ver esas diferencias entre enaguas y totonacos y aquí lo que sucedió es que se disiparon los juegos antes creía que nomás habían tres o cuatro hoy sabemos que hay en torno a 20 juegos bien las evidencias arqueológicas como les decía aquí arriba está un ejemplo de este petroglifo este está en Centla pero bueno les decía se encontró en el pedregal de Santa Úrsula por Germán Beller en 1910 ahorita vamos a ver ese petroglifo en la piedra de la campana que ya mostramos el documental también está registrado por Herrera y Galindo en 2016 la cueva de los patolis registrada en Centla por Verónica Bravo Almazán ¿no? este y a don Ángel este Martínez que es un investigador informante local este quien se ha dado a la tarea de buscar todos estos patolis y no solamente encontrado estos él y su familia han encontrado muchos más y que no se ha publicado todavía sobre ellos entonces está en tesis bueno ya hay algún par de artículos de la doctora Verónica al respecto y estamos haciendo investigación porque hay digamos hay este alrededor de seis o siete en ese municipio y también hay canchas de pelota y se han encontrado también los guantes entonces bueno es muy importante el juego en esa comunidad a partir de las evidencias están los mini patolis que así se les ha llamado por el mismo Joseph Monjoy este que es un arqueólogo que ha podido respetar tanto en Mascota como en Tomaclan varios de ellos hoy se han vuelto a hacer investigaciones pero son parte de lo mismo que ha encontrado el el doctor Monjoy ¿no? ha encontrado estos que les han llamado patolis pero no son patolis sino se asocian al juego de Quilichi ya vamos a ver la diferencia entre patoli y Quilichi eso es algo que quiero que quede bien claro bien diferenciado que es un patoli y que es un protopatoli ¿no? porque así se llaman protopatolis o así es como los han denominado este desde el 83 y Bitman este y como ellos proponen que ha evolucionado este juego desde la época clásica hasta el posclásico y ahorita ustedes dirán ¿no? porque se proponen este digamos una clasificación a partir de lo que se ha encontrado vale la pena mirar lo que está en el Tajín este allá en Chiapas este incluso en Guatemala también hasta Nicaragua se han encontrado estos patolis ¿no? eh bueno este es el patolic que se encontró en la Ciudad de México este es el dibujo del propio autor lo único que podemos ver es que hay un punto en el centro no aparecen marcadas las casillas como en el en el códice pero si ustedes notan hay un elemento considerar igual que en el juego del Quilichi va a tener una orientación un un punto hacia el norte otro hacia el sur uno hacia el este y otro hacia el oeste como si cada uno de las secciones estuviera orientado a un rumbo cardinal este es el ejemplo de de los llamados mini patolis que si ustedes recuerdan el juego de que les presenté ayer llamado zoom este y también les presenté esta propuesta de de petroglifos que se han encontrado en Jalisco no son otra cosa más que este mismo juego en este juego este que se también se documentó entre los eh nativos americanos llamado Totolospio Tolosi ¿no? se se avanza de frente uno hacia otro este y se captura ¿no? y se tiene que aventar en el caso de los nativos americanos tres y en nuestro caso se avientan dos o cuatro palillos también el el doctor Mongeu ha podido registrar las fichas estas que aparecen en la parte de arriba que parecen hacer alusión como ustedes ven a un centro y a cuatro rumbos y una especie de chichón con lo que se podrían este tomar las fichas incluso algunos petroglifos podrían funcionar perfectamente como tableros de juego además de tener implicaciones rituales astronómicas ¿no? porque están colocados en lugares muy muy significativos los que hemos tenido oportunidad de estar en esos lugares vamos a ver otras imágenes son verdaderos miradores dominan el paisaje estos son los esgrafiados que se han encontrado en el área maya el problema es que muchos arqueólogos y no es que la mayoría y todos los extranjeros le llaman patoli a cualquier grabado por ejemplo estos que están hacia la izquierda que no está completo ya le dicen patoli a este esgrafiado que este que tiene seis secciones también le llaman patoli a este del callo chiapas de cuatro aunque no está terminado ni tiene casillas también le llaman patoli a este que es circular también le llaman patoli entonces esa es la confusión que digamos los mismos investigadores crean en torno a qué es un patoli y qué no es un patoli verdad porque yo diría que ninguno de estos este por estar incompleto o como están podrían ser un patoli tal cual los hemos visto en qué consiste el juego del patoli pues es muy simple el juego del patoli tiene exactamente nueve casillas cuento uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y la del centro es nueve es exactamente este eso le da un número exacto de casillas de sesenta y cinco sesenta y ocho y si lo haces en que es como se juega tiene exactamente cincuenta y dos casillas ese es el 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 detalle con el patoli ahora se han encontrado estos que tienen una dos tres cuatro cinco y que que dan un total de treinta y seis también tienen una orientación astronómica este o digamos alguna implicación este astronómica y y este también tiene nueve de cada lado nada más está muy desgastado lamentablemente debo de decirlo este o uno de ellos este fue tronado en el centro por la falsa creencia de que debajo de ellos o de todo esto hay tesoros y se ha corrido la voz por programas de youtube o por este internet por el facebook este y han sufrido de vandalismo estos sitios este es el de zacatlán puebla para que lo reconozcan está en la parte de abajo no está completa esta es la única imagen que que se he podido conseguir sobre este pactole de hecho recientemente se han podido encontrar otros este pero está asociado a una gran piedra como ven y forma parte central del mismo a estas también a estas cosas punteadas también les han llamado pactolis que eso también es otro y por qué porque dicen que se hace en un encalado ahorita vamos a ver el juego de los hoyos o la propuesta que tenemos de este juego este es el protopatoli como pueden ver es un juego que está cruzado por la mitad que está cuadrado que más que nada se parezca al patoli este en el juego del patoli son unas aspas o son unos brazos como llamarlo así este los que componen el eje y aquí si hay un extra de casillas que van hacia el área cuadrangular hacia una de las esquinas y hacen un cuadrangulo este esto hace que aunque sean diagramas similares no sean lo mismo pero a todo esto le han llamado patoli o protopatoli no porque va a ser muy similar al juego del puliche que lo vamos a ver que tiene esquinas bueno aquí está para que digamos entremos a la discusión de lleno el que este que dice palenque es un protopatoli que se cruza por la mitad por el centro pero no tiene esquinas abajo de él está el códice borgia el borbónico y el vaticanus ve en todos ellos aparece el el diagrama cuadrangular que se conoce como el juego del cuilichi lo van a ver ustedes en donde hay una esquina donde se da vuelta este y una y un centro donde se va hacia un lado y se va hacia otro este partiendo por una de las salientes que están en medio entonces se llega hacia el centro y se da una vuelta por eso vamos a poner un video sobre el recorrido de este también bueno lo que quiero decirles es que aquí tenemos dos juegos diferentes escucho si alguien pregunta algo bien estos son el conjunto desgrafiados que se han encontrado en Teotihuacan bueno se han encontrado en distintos lugares y algunos si son juegos pero estos este cuadrangulares están asociados al calendario y se le suele llamar packet cross o marcadores punteados sobre esto Antonio Ulvero ha hecho una tesis que de reciente publicación que fue hace un año o dos tuve la oportunidad de dirigir su tesis y pudimos compilar en esa tesis todos los los grabados los que tienen que ver con juegos y los que tienen que ver con la arqueostronomía y otros que honestamente no sabemos hacia donde apuntan por eso les presentamos estos tableros fueron tapados y cubiertos y no están ahora disponibles al público aquí están los que se han encontrado miren estos son muy significativos porque están en las banquetas de donde se ponía la gente a ver el juego en la cancha de pelota entonces a un lado en las banquetas donde están los templos arriba están estos esgrafiados que nos hablan de que se estaban jugando juegos aventando palitos o granos arriba a la vez que estaban viendo el juego de pelota abajo hay una coexistencia entre ellos aquí igual vean el templo y a un ladito se tiene este marcador circular que se parece a los picket cross pero está hecho de cuadritos y vean como el autor este de de dice que es un patoli ¿no? ¿en qué parte? este está en Chichen Chichen Itza en la estructura 5C 5C aunque lo voy a mostrar 5C ahí es que está está básicamente a un ladito en el piso de lo que sería el templo en el piso está esgrafiado casi todos estos van a los del área maya van a permanecer esgrafiados los de Tutihuacán también hay unos que se pueden ver algunos que son muy pequeños y están desapareciendo este y pero se ocupa casi casi una una visita guiada para conocer muchos de estos petroblifos este este que estoy presentando tiene la mezcla entre un marcador circular y el juego del cuilichi que es el que está aquí abajo ya lo vamos a ver ahorita su importancia a la misma par que el juego del patoli pero aquí está coexistiendo este con el el marcador circular bueno estos son los círculos punteados también en coexistencia en la cueva con los patólisis y la forma circular este asociada a estos esgrafiados llama la atención que estos esgrafiados es otra digamos habilidad o este destreza o juego que de origen mesoamericano en donde sin soltar la pluma o la el el punzón tienes que hacer este dibujo ese es el reto este si se puede hacer todos estos que están aquí se pueden hacer y este que está aquí en el centro de Guzmal lamento mucho que no se pueda ver mi cursor pero lo he hecho en otras ocasiones se parte por donde está el nudito y se ve el cursor doctor entonces lo voy a intentar hacer voy hacia el hacia el centro bajo me meto voy hacia la orilla otra vez al centro regreso voy a las esquinas bajo de nuevo otra vez hacia abajo pues estoy haciendo un recorrido como decimos tipo del juego del cuiliche vengo subo entro y salgo y cruzo todo el diagrama este ahora este que está en Teotihuacan este también está este en el a un lado en el de la avenida de los muertos este cruzando el río al primer conjunto este habitacional que está a mano izquierda está este que tiene una especie de rostro de Quetzalcóatl y se haría de esta forma si lo ven hay unos más simples otros más complejos y todos forman parte de digamos de esta gama de juegos y de diagramas porque incluso algunos se han encontrado en en un sitio que según este se ha interpretado como una especie de escuelita ahorita les digo el el sitio la venta o la ventilla bueno esta es la clasificación lamento mucho no se ve muy bien pero han hecho hasta cinco tipos ¿no? este esta clasificación tiene que ser revisada y rehecha esa es la verdad a la luz de nuevos descubrimientos también han confundido el patoli con el parchís o parchesi porque tiene como ven el que está a un lado tiene tres hileras de casillas que van hacia un centro y ese juego estaba vigente o vivo era conocido en el siglo XVI cuando llegaron los españoles entonces este ese generó una confusión que si el patoli había sido traído o o era similar al juego del del parchís incluso un autor ahorita vamos a ver mezcló las reglas del parchís y se las puso el patoli por su parecido aquí lo mismo no este como este pues no son aunque vale la pena que vean el juego del parchís o chaupar está siendo jugado por este parvati shiva por dos deidades arriba de una piel de tigre este y se avientan también unos tetraedros lo que nos habla de la importancia simbólica que tienen estos juegos este alrededor de las culturas ¿no? desde tiempos ancestrales este es el juego que Eduardo perdón Salvador Mateo Siguera este dice él al terminar la reconstrucción modernizada del juego precolombino que los historias historiadores citan con el nombre de Patoli decidí presentarlo al público en general por estos fines y él aquí en el mercado ya que otra cosa no pudo hacerse ¿qué es lo que dice? que la versión que ustedes ven aquí a un lado la hizo para vender al público pero perdón que lo diga así pero como era su amigo Alfonso Caso quien le hizo el prólogo a su artículo su artículo que se llama breve monografía y las reglas del Patoli el juego de los mexicanos publicado en 1930 este él decidió inventó este interpretó que cada una de las casillas debía de tener un cargador de los años esta es yo diría la mentira más grande este el mito este más torcido que se ha colado hasta nuestros días este ha permeado a todos este incluso al interior de la federación y de las asociaciones algunos han aprendido este juego y creen que es prehispánico que así lo jugaba el rey azteca como decimos entonces esto es una falsedad eso es una mentira se debe decir tal cual es este y tristemente pues hay unos que lo juegan este y que no que no que no se dan cuenta que este es un juego reinventado o reconstruido y que el autor este utilizó reglas del parchís que es lo peor del para complementarlo y entonces este esto no es cierto este las reglas para jugarlo son las reglas que del zoom y las fuentes diríamos son etnohistóricas porque si hay una forma de jugar el juego con un petate y ahora vamos a ver esta es la propuesta que se ha hecho de las medias cañas y que lo que sucedió pues volvió a mentir utilizó pantli que es una bandera de 20 y él inventó que haciendo un cuadrado y quitándole un cuadrito esos 15 y a los demás les puso uno esto es un invento también esto no está en ningún ustedes ya vieron como hacen unas X para marcar este el 10 y para perdón para marcar el 15 y el 20 los totonacos ahorita van a ver cómo hacen los purepecha pero esto es un digamos un invento nomás quiero que quede manifiesto este que así es como él decidió sacar valor no este y sacaron a la venta y todavía este hay quien usa ese esa versión ahora esta otra versión de Robert Bell es más o menos tiene el sistema de cuentas pero le falta el número 20 dice el autor si pintaban 5 eran 10 y 10 20 entonces tiene el 10 cuando pintan 5 este pero le falta el 10 que quiere decir que cuando sale un frijolito con el punto porque se quemaba el frijol de un lado si sale un puntito vale 1 si salen 2 puntitos vale 2 si salen 3 puntitos vale 3 si sale 4 4 pero dice si se pintan 5 el autor colonial dice eran 10 como si el dios Macuizóchil en lugar de 5 diera el valor 10 y dice y 10 20 que quiere decir que al revés todos el valor es 20 y si 1 1 y si 2 2 y si 3 3 y si 4 4 pero pintando 5 era 10 y 10 20 y así aquellas pintillas blancas eran suertes y cuentas que las rayas que se ganaban para mudar las piedras de unas casas a otras eso es lo que nos dice la fuente colonial de nuevo y vean ustedes como este patoli bueno unos ya lo han hecho hasta versión gigante lo han hecho de colores está tan bonito digamos que a los niños les gusta tanto porque tiene colores que ya les resulta difícil creer que no es cierto la gente se suele más que enojar conmigo le cuesta trabajo buscar las fuentes para contradecir que esto es falso y también le cuesta trabajo encontrar cuál fue el patoli original porque sobre eso les digo nadie en tiempos prehispánicos dejaron un manual de cómo jugarlo el patoli se perdieron sus reglas y es hasta apenas ahora este año que se ha hecho un trabajo de reconstrucción a partir de fuentes etnohistóricas y ha sido el juego del zoom con el que se ha decidido reconstruir siguiendo este el conteo de los frijolitos y ese es el trabajo que a mí me ha tocado hacer ¿no? y colaborar pero aquí están las otras versiones ¿verdad? porque como antropólogo uno no puede más que observar este estas tradiciones que surgen ¿quiénes están metidos aquí? bueno este el neoindigenismo están muy interesados en resimbolizar o resignificar el juego del patoli como si ya de por sí no tuviera ya una carga simbólica el juego por su contexto arqueológico han inventado este esta relación y ya algunos te cobran hasta dos mil pesos y te dan talleres para leerte el destino a partir del juego este en verdad hay verdaderos vividores este sobre el juego que es lo que hacemos aquí desde una visión crítica aquí en la ENA este en cualquier parte este que ustedes se encuentren desde una visión crítica hay que analizar todos los puntos de vista este es el patoli que nosotros jugamos en un principio utilizamos las medias cañas con el valor de 15 y de 20 este y después este bueno aquí están los pasamos a los frijolitos estos son los talleres que doy con piedritas rojas y azules y con cinco frijoles este es el patoli que yo he reconstruido este en un petate hay un espacio aquí que es una casilla uno dos tres cuatro cinco siete ocho nueve y sobre este juego ya pudimos hacer un primer torneo nacional dicen las fuentes que se jugaba con seis y seis que incluso se jugaba por equipos este es un juego llamado los palos que solo hemos podido este saber el el digamos este el diagrama pero no sabemos cómo se juega ni en dónde este es un diagrama nada más para que puedan observar a partir del eje este o este tenemos 22 23 grados para ver un solsticio de verano nuevamente un equinoccio y luego un solsticio de invierno estos ejes son relevantes este este azimut o esta inclinación porque de esta manera podemos ver fechas calendáricas en los juegos del patole como en este caso este estaría marcando el el paso por este los equinoccios no dos fechas ahí está solsticios equinoccios así como el paso cenital posiblemente este que pasaría aquí por un ladito este por ahí del del 5 o el 8 de abril dependiendo de en qué región se cuente el paso cenital pero más o menos aquí en el centro sería eso entonces si hay implicaciones astronómicas y numerológicas ya no lo dije del 1 al 9 estaría asociándose este a la secuencia con la que también se puede llevar el calendario este ritual que es por series de novenas de trecenas de veintenas este que se conoce como los señores de la noche o las novenas estos intervalos este si servían de acuerdo Stanislav Ivánicevsky para predecir el futuro este y estaban asociados al clima el 7 el 9 el 13 el 20 el 36 el 52 el 65 el 80 el 91 y el 104 son ellos mismos microcosmos de un macrocosmos el macrocosmos sería el gran ciclo y los microcosmos serían las formas perdón las partes en las que puede dividirse ese macrocosmos lo puedo dividir en dos lo puedo dividir en cuatro lo puedo dividir en cinco mientras sean este equidistantes unas de otras puede haber este números este que permitan su conteo por ejemplo este 13 por 20 260 52 por 5 igual a 260 65 por 4 igual a 260 72 este por 5 360 52 por 7 364 y otros muchos intervalos más bueno este se pueden entonces llevar distintos intervalos este y encontrar distintas relaciones con novenas con trecenas con veintenas hay tres formas de jugarse se puede jugar porque hay tres formas digo porque no está claro en ninguna fuente entonces hemos probado las tres este que si de frente uno hacia otro como si estuviéramos jugando bull y el otro también nos enfrenta y sale por el otro esto se yo le llamo en un este y el otro que es que es el con el que se juegan todos este el zoom que es en forma de t y se hacen 52 casillas y el otro que es un recorrido periférico que yo llamo por los cuatro esquinas o cuatro rumbos no y se hacen 68 este bueno estos son los los números que se han encontrado en relación no solamente a este juego sino también en el juego del patoli digo del culiche hay un taller en línea también si gustan buscarlo así se llama y ahorita vamos a hacer un descanso regresaríamos con un video y si tienen alguna pregunta un comentario les agradezco claro que sí doctor muchísimas gracias ahora sí viene la foto por la que preguntaban ya saben que previo al receso si son tan amables de abrir su cámara por favor recuerden no cerrarla luego luego hola hola ahí vamos saludos a Nuria a Sebastián a Iván a Gregorio saludos a Daniel saludos a Adrián a Jesús a Efraín a Víctor a Fernando a Bail nuevamente un momento estoy guardando por acompañarnos a Marco saludos saludos me gustaría saber este maestro si podemos tomar unos 10 minutos para conocerlos lo que diga doctor claro que sí si podríamos este presentarnos ahí este así como están Gabriel este pueden abrir su micrófono Gabriel este su nombre en donde trabajan este qué les parece el curso o a qué se dedican bueno primero que nada buenas noches a todos profe este muy bueno muy bueno el curso la verdad que para se nota que le tiene mucho amor a lo que hace porque la verdad ese tipo de cursos y tantos juegos prehispánicos y tradicionales que hay es y la verdad que sí hay que tenerle mucho amor mi nombre es Gabriel Arceo Reyes trabajo de guía arqueológico aquí en la península de Yucatán por lo regular siempre voy a Chichén a Tulum a a Cobá son como los tres lugares que más voy y este y bueno hago también tours este de aventura no pero muy muy interesante siempre saber un poco más pues cultivarte en general no me da mucho gusto conocerte Gabriel y qué bueno que podamos enriquecer creo que de eso se va a enriquecer todos ya ven la cantidad de sitios este que hay por conocer y la cantidad de de evidencias materiales este que uno puede ya se hace referencia o ir a visitar porque este tipo de sitios principalmente el de petroglifos pues no están abiertos al público todos y son visitas este exclusiva las que se hacen bueno muchas gracias este ahora le pido a Iván Reyes hola buenas noches profesor pues si yo también soy de arqueológico acá también en la península de Yucatán normalmente igual voy a Tulum Chichén Cobá Ecbalán son de los sitios que más visito y pues si es muy interesante saber todo este tipo de información porque pues si en realidad la gente te pregunta a los que están interesados en todo este tipo de información y pues es bueno también tener pues ahora hay que la información a la mano y pues qué más puedo decir esa es mi mi profesión me gusta mucho la verdad te agradezco mucho tu asistencia este Iván y ahora le pediría entonces a Gregorio este si si se puede presentar para conocernos solo tienes que abrir tu micrófono Gregorio si nos escucha Gregorio parece que no nos escucha Gregorio bueno tenemos a Adrián Camargo hola buenas noches se escucha buenas noches si buenas noches a todos mi nombre es Adrián Camargo soy guía de turistas general en inglés y en alemán por el momento estoy aquí trabajando en la península he hecho circuitos ahora estoy haciendo excursiones trabajo bueno como freelance trabajando en diferentes empresas y haciendo cursos privados muy bien mucho gusto muchísimas gracias ahora le damos la voz a Efraín de Colima hola hola mi nombre es Efraín y disculpa que ando aquí en las compras pero voy saliendo del trabajo me dedico a la construcción acá en Canadá y este normalmente bueno lo que hacía era en México era abogado pero acá estoy en la construcción es lo que uno hace ¿no? llega acá y totalmente diferente pero pues allá en Colima ya teníamos por lo menos unos 7 8 años en la asociación de juegos y deportes autóctonos y pues estamos difundiendo el Guarucua y arquería tradicional juegos de estrés ambiental y pues el trabajo que estamos haciendo con mi amigo Barista este ya no me tocó conocerlo usted porque fue a Colima en algunas ocasiones ¿no? pero yo ya ya estaba acá en Canadá y ya no pude pude este conocerlo en persona pero pero todavía seguimos pues ahí en el en el movimiento muchas felicidades gusto en conocerte Efraín este y esperemos el próximo año poder concidir allá en Colima es un trabajo muy importante el que está haciendo el doctor Barista ahorita ahí en en Colima en el rescate de todos estos juegos y en la investigación aparte tiene un grupo bien echado para adelante así que felicidades para todos ustedes ahí en Colima y que bueno de hecho él y yo él y yo iniciamos con con eso junto con otro compañero que ya no está pero otros este tres casi casi fuimos los que empezamos ahí con eso sí fíjate que estas asociaciones este finalmente se convierten en instituciones de larga duración estoy hablando de las asociaciones civiles que se encargan de estos juegos en los estados estas asociaciones que hay ahorita veintidós hacen la federación mexicana la federación mexicana de juegos y deportes no es otra cosa más que el resultado de todas estas asociaciones que empujan desde su región o desde su localidad los juegos o como en el caso de Efraín este que ojalá este se haya llevado un bastón de Guarucua este allá y si no lo consiga para poderlo llevar así es como se llevaron la pelota mixteca a Estados Unidos si de hecho este el siguiente año quiero hacer algunas cosas ya más interesantes en relación a a lo mejor hacer conexiones en con grupos indígenas de acá y y con con la asociación y ver que que se puede hacer en en ese sentido muy bien pues te felicito en eso andamos te felicito y muchísimas gracias no bueno le vamos a dar este la voz ahora a Víctor Díaz saludos bueno parece este que Víctor este Gregorio ya nos escuchas hola si me escuchan si fuerte y claro ah disculpen tuve un problema técnico ahí pero bueno si este quería saludar eh doctor Olmos que entiendo que es mi tocayo mucho gusto eh igual pues yo soy guía de turista justo ahora voy terminando servicio todavía y pues yo viajo seguido a Chichen Itza a a Cobá pues zonas arqueológicas que tienen juegos de pelota por lo tanto este curso en específico me interesaba bastante y puedo decir que justo hoy ya utilicé en en mi speech alguna de las cosas que he aprendido acá no entonces pues pues ha sido un placer y nada solo quería saludar mucho gusto sí pues este un placer espero que así como dices dentro del del discurso que ustedes manejan en torno al a la realidad de lo que es el juego de pelota y de lo que son los juegos de destreza mental este curso al menos pueda llenar de tres cuatro datos este que puedan enriquecer su labor así que muchísimas gracias gracias Gregorio gracias por sumarte en este orden no sé si si estaría bail cristina solo debes de abrir tu audio bail y ya te escuchamos ok hola hola buenas noches este bueno pues fui maestra ya soy guía general este aquí en San Miguel de Allende en Guanajuato aquí tenemos la cañada de la virgen pues cerquita ceritos en Querétaro este pero yo dedico más que nada a recorridos de gastronomía de comida de muy divertido pero este ese curso me llamó mucho la atención porque entre mi hijo mi esposo y yo tenemos una colección de juguetes enormes y yo siendo pues maestra me gustaría hacer como café de este de juegos sin internet así juegos de mesa de todos tipos incluyendo obviamente pues unos prehispánicos con este pues la entrada ideas y pues historia de de los juguetes se lo estamos pensando llamarle Toitepec ah muy bien pues mi esposo es de Coatepec y pues yo siendo gringa ya nos quedamos de Toitepec entonces este pues genial ver como se han jugado a través de pues ni tan solo los siglos y milenios si tenemos tres mil quinientos años de de practicar estos juegos ahora quiero decirles que a nivel pedagógico y a nivel de becas ustedes que son intermediarios con este patrimonio pueden conseguir ya sea becas PACMIC este estos apoyos están saliendo cada año aquí hemos tenido la oportunidad también de aprovecharlos y estas becas y apoyos de FONCA de PACMIC permiten cada año acercarnos a las comunidades a partir del rescate y la promoción de estos juegos porque rescatar estos juegos es además yo he ganado dos becas este haciendo esto rescate de investigación del patrimonio cultural tangible e intangible o sea podemos ir por lo material y por lo intangible por la pérdida de la digamos de nuestras tradiciones entonces toda la toda la cultura material que ustedes puedan generar por eso les ponía unos materiales muy sencillos que puedan reproducirlos en casa los videos que puedan ver en youtube una y otra vez o tutoriales este por la distancia este que les puedan servir tarde o temprano este van a darse cuenta que son todos estos juegos están emparentados y se pueden jugar una vez que aprendes a jugar los más sencillos como es la cañuela esa es mi propuesta aprovechen la información que aquí hay y canalícenla este a proyectos culturales así que bienvenida y mucho gusto tenemos a Víctor Díaz ahí creo que ya ya se me escucha clarito saludos mi nombre es Víctor Díaz pues para extender una felicitación por el aporte que hace a través del trabajo al cual usted se dedica y presentándome así rapidito nada más yo soy guía de turismo al igual que creo que la mayoría de los que estamos tomando el curso soy guía de turismo general aunque yo mayormente me encuentro en el sitio arqueológico de Chichen Itza tengo un lugar de trabajo en la parte de aquí y es aquí donde me encuentro la mayor parte del tiempo me interesó o me llamó bastante la atención el tema precisamente por la cuestión de que aquí tenemos el campo de juego de pelota más grande de Chichen Itza y pues sí para tener una visión un poquito más amplia acerca de lo que es el juego en un principio fue generalmente por la cuestión del juego de pelota que lo vi mencionado pero también por la cuestión de los otros juegos que también si mal no tengo entendido hay una especie como de patoli en el en el en el mercado de Chichen Itza o en el área del templo de los guerreros no recuerdo exactamente dónde estaba nos lo mencionaba un arqueólogo en una ocasión en un curso que tomamos entonces si me hubiese gustado si me gust no sé exactamente el lugar donde se encuentra pero también por esa otra cuestión me animé a tomar el curso no dejen de hacer ustedes ustedes que están cerca en trabajo de campo quiero decir que estos sitios arqueológicos son muy muy amplios y los tanto los muros como los pisos que están estucados conservan restos de estos grabados entonces pero la ubicación exacta como dices solo algunos arqueólogos que conocen o que los han trabajado te podrían indicar dónde está o si no a veces pasarían por desapercibidos voy a tratar de nutrir la mayor cantidad de datos para que puedan digamos los que trabajan en el área sur tener fuentes pues con las cual contrastar un placer entonces Víctor este igualmente el placer es mío oiga profe y ya aprovechando una pregunta por ejemplo ya en el campo de juego de pelota de ahí en Chichen Itza la representación iconográfica de los jugadores de pelota que siempre uno le menciona bueno no se sabe ciencia cierta cómo era que se llevaba a cabo el juego de pelota cómo se jugaba las reglas ya que lo habíamos mencionado y bueno por lo regular se le menciona que se le pegaba con la cadera con los codos y con las rodillas pero en la en la representación iconográfica que hay ahí siempre tienen como si fueran un estilo de como de palos como unos cetros entonces como cuando la gente me pregunta bueno ¿le pegaban con esto o tenían alguna ayuda más con la que usted ¿qué piensa acerca de ello? si este utilizaban un palo corto una paleta corta para golpearle en una cancha tan monumental y eso este que a todos nos quede digamos como solución al problema ¿qué tipo de variante del juego de pelota se jugó en esa cancha monumental? la respuesta es un juego de pelota que se le pegaba con el guante sí o con una paleta por lo por lo grande de la cancha de pelota por su monumentalidad y que y y la otra que este fuera una combinación este con protectores este por ejemplo si tú le pegas con la cadera pero te pones una tableta de de madera puedes hacer este que la pelota alcance cien ciento quince veinte metros de largo de un solo golpe lo mismo que si tuvieras una protección especial en la cabeza no le pegaban con el codo le pegaban con el antebrazo las coderas era para como ustedes ven para rasparse o para resistir el golpe lo mismo que las rodilleras no eran para pegarle sino para contener que en alguna variante es probable que se usen y no esté sancionado porque la distancia de donde es falta y donde es pierna este eso también es ambiguo este en en el ulama no este la distancia este de un punto a otro no en hasta donde es tu pierna y hasta donde este comienza la cadera y sería válido o inválido que te pegue la pelota por ejemplo en el pecho no este hasta donde se considera del después de la cresta heliaca que está la cadera como esos puntos son ambiguos este lo único que te puede decir que variante se jugaba en Chichen Itza una variante con paleta o con guante de piedra eso es una realidad por la por la distancia este y la monumentalidad y podríamos imaginarnos cinco jugadores de cada lado sin ningún problema con una paleta y con una pelota y ahí sí ustedes van a ver los aros que no debía de ser más grande de 12 de 10 a 20 centímetros de de diámetro que es lo que mide el interior del aro de Chichen Itza esa esa medida indirecta también se puede sacar sin ningún problema este la medida del de la pelota es indirecta al diámetro del aro ok si eso y si tú tienes una perdón que de un aro muy grande donde cabe una pelota este de cinco o seis kilos este a esa seguro le estaban pegando con la cadera este pero si era más pequeña seguro le estaban pegando con un protector muchas gracias profe si por nada no se extrañe que en todos estos juegos donde creemos que están jugando a la cadera realmente estén jugando otra variante la iconografía en ese sentido este puede apuntar en otras direcciones bueno ahí está la respuesta Gerson este y Brigitte te escucho Gerson tienes que abrir tu audio nada más bueno hola buenas noches hola que tal yo soy Gerson este yo soy turista general aquí en Cozumel normalmente vamos a San Gervasio a veces vamos a Tulum y a Cobá no nos hablamos mucho de la isla porque trabajamos con la gente de cruceros este para mí este curso ha sido muy interesante por la por la a mí siempre me interesa siempre como explicar a la gente cómo vivía la gente antes entender cómo cómo era el vivir de la gente prehispánica antes de todo y este curso me ha dado la verdad mucha idea de la pasión del vivir y de cómo era la gente antes de la llegada a los españoles cómo era su manera de sentir la vida y pasar el tiempo y de manera divertida no solamente en lo cotidiano de trabajar la agricultura de todas las responsabilidades que tenían unos como como parte de una sociedad no y ver qué interesante que haber más de 200 juegos que ahorita yo me pongo a pensar en los que tenemos aquí hay muchos más no obviamente con celulares pero ellos con una manera muy 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 simple no y muy inteligente de poder llevar todos estos juegos de esas áreas puestas a un nivel tan hasta arriba tan profundo que se me hace la verdad muy 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 interesante de mi parte de ese curso me sacó de un yo pensaba escuchar una cosa y me llevó usted con su todo su conocimiento a un lugar muy diferente la verdad que muchas gracias usted tiene un trabajo muy o ha hecho una labor muy buena por toda la cultura y la verdad que es muy interesante muchísimas gracias Gerson por tus comentarios este debo de de decirles que estos juegos que nosotros estamos como digamos asomándonos a su realidad social en tiempos prehispánicos es que estos juegos los mecanismos de redistribución del dinero y de los bienes se daba mediante el juego este y entonces es el juego después de trabajar en las comunidades la siguiente acción es jugar toda la tarde y toda la noche tomar este apostar y de esa manera este regresan a su casa digamos este con lo que el azar y su destreza física y mental les permitió en esa ocasión y fuentes como este Carlum Hunt dicen lo lo Raramuri es la comunidad más viciosa que conozco dice un Raramuri después de 15 días de de jugar dice paga escrupulosamente su apuesta y se retira sin decir una palabra después de 15 días de jugar entonces ya que perdió todo no se queja nada si si y se paran y se van entonces eso te habla y otra fuente también este de este dice que cuando estaba jugando un nativo americano este el una una este lo quería entrevistar y le quería preguntar cosas y él cuando se ponía a jugar simplemente perdía la dimensión y se concentraba entonces la deja de la pasión era una religión mezclada con con este dinero y con pasión y con todo entonces eso eran nuestros juegos si eso es lo que a mí se me hace súper que dije no como nunca había entendido esa parte de o sea si sabía había leído el juego de pelote que había muchas apuestas alrededor había leído los libros pero la inmensidad de que todo era apostar y lo ves ahora en la cultura y todavía está ahí nosotros a todos nos gusta jugar no y a nadie le gusta perder tampoco pero es increíble muchas gracias la verdad que lo disfruté mucho un día hagan así de broma agarren cinco frijolitos y póngales un punto o así y si te sale o una moneda y apuesten quinientos pesos o mil pesos o póngale cinco mil y dice a ver quien gane se los lleva el vértigo que se siente hace que se suba la adrenalina y eso era lo que a lo que eran viciosos o somos aún todos los que nos aficionamos por algún juego y deporte el que sea ya sea autóctono o no sea autóctono bueno gracias ahora le doy la palabra a Brigitte buenas noches ya he escuchado a mi esposo yo igual soy de la isla Cozumel y nosotros tenemos una pequeña agencia que trabajamos con gente de cruceros pero igual somos guía de turistas y es que normalmente trabajamos con gente de cruceros y damos tours en la isla Cozumel y la verdad aquí no hay mucho de los juegos porque la zona geológica que tenemos aquí es muy pequeña y no tiene cancha de pelota pero igual a veces salimos de la isla y cuando viajamos siempre nos tomamos un día local para aprender más de los sitios que visitamos y me interesa mucho esa cultura antigua de los juegos aparte que también tenemos un hijo pequeño de los 7 años y me gusta mucho aprender para enseñarle esos juegos a él como como se jugaba antes explicarle y esas cosas ok pues muchísimas gracias que bueno que te pueda ser útil tanto en lo profesional como en lo familiar todos los que tienen o tenemos hijos en casa o sobrinos siempre que uno pueda llevar un juego con nosotros que nos acompañe y poderlos compartir enriquece mucho nuestra forma de comunicación con ellos ya que es el juego el principal yo diría la principal vía con la cual podemos enseñar otras cosas a los niños muy bien creo que teníamos allá Donagi o ya no está bueno sí a Donagi y aquí terminamos ah bueno pues yo soy guía de turistas general soy de la ciudad de México y bueno yo soy guía de turistas en español y francés y bueno me interesó sobre todo por el juego de pelota porque cuando hacemos antropología y vamos a la entrar a la sala mexica pues antes ahí hay una una representación de los marcadores del juego de pelota y pues siempre salen las preguntas ¿no? de qué se trataba por qué era y eso fue realmente lo que me llamó más la atención ok pues muchísimas gracias Donagi por acompañarnos creo que tenemos a Tris este para terminar y qué bueno que estás aquí en la ciudad de México Donagi así que estás invitadísima cuando quieras ir a la ENA este los viernes a jugar con nosotros sí profe muchas gracias este me escuchas Tris este quieres abrir tu micrófono para saludarnos hola buenas noches gracias sí le escucho totalmente gracias pues nos gustaría conocerte si te si te puedes presentar si no si puedes presentarte te agradecería mucho ahí te vemos perfecto ah sí pues yo este pues vivo en Cozumel trabajo de guía también y pues agradecida de todo el curso que usted nos impartió hemos aprendido muchas cosas interesantes que en mi vida me hubieran pasado por la mente pero muy grandiosas y muy importantes por supuesto para nuestra cultura pues te agradezco mucho este presentarte este que nos puedas saludar y que te sea útil este tenemos todavía Fernando Cristóbal ahí nos escuchas Fernando si puedes saludarnos si saludos a todos yo soy de de Michoacán de la comunidad de Tiríndaro soy soy licenciado en educación física y soy este para eso me dedico soy docente frente a grupo actualmente estudio un posgrado en la universidad intercultural indígena de Michoacán este con el tema de del juego del tembiyum razón por la que me interesé en este en este curso y pues este aprovechando ya la la este el momento pues para pedirle de favor si tuviera alguna bibliografía que me pudiera compartir si no es mucha molestia acerca de este de este juego en especial si si hay algo que hable sobre el mito detrás de este juego la cosmovisión de este que se relaciona pues con el con el juego de favor este decirte este que que en el caso de de Omar Alonso allá en en Tiríndaro este tanto con el tembiyum como con los palillos de Colima eh guardarían una simbología muy similar este se han encontrado petroglifos asociados a los rumbos cardinales y hay una numerología vinculada también al nueve no este y ya y ya lo podríamos este ver cuando cuando repasemos y les hago llegar la bibliografía pero yo espero en un año en dos poder hacer una publicación este donde podamos abordar ese tema la maestra que era en apuc de rock aunque no tiene publicada su tesis ahí este ella tiene algunas interpretaciones sobre el simbolismo quiero decirles que yo este hice mis investigaciones del tembiyum con la variante de tirindal no porque como tú bien sabes este juego presenta al menos unas 10 variantes de acuerdo a cada comunidad porque en cada comunidad se juega con ligeros cambios pero todos son significativos hasta los palitos bueno pues mucho gusto en conocerte Fernando y este esperemos ahorita seguir comentando sobre el tema bueno entonces nos vemos ahora en 20 minutos te parece claro que sí muy bonita muy interesante la dinámica gracias a todos por lo que nos han compartido cada uno de ustedes detengo grabación y volvemos a las 8.30 bien continuamos con la segunda parte de esta nuestra última sesión del curso pasado y presente de los juegos mesoamericanos muy bien espero espero que se pueda ver ya se ve ahí está perfecto gracias bien vamos a terminar con el juego del cuilichi que este es un juego purépecha y que se ha registrado en la comunidad de Angaguan Michoacán esta fotografía es de Víctor Ayala quien este ha hecho investigación y promoción del juego aquí está trabajando en el en la plaza de Pátzcuaro en donde se han realizado encuentros este en los últimos años aquí está la comunidad de Angaguan y la comunidad de Calzonchi en donde se pervive el juego en los dos este se presentan algunas variantes de este libro digo de este juego he podido publicar ahí un libro y un artículo que están descargables en línea también todo eso viene en la bibliografía que pueden ustedes checar la numeración para el juego del cuilichi este es interesante hay cuatro formas de que te salga uno cinco formas para que te salga dos tres formas para que te salga tres una sola para que te salga cinco una sola para que te salga diez una sola para que te salga quince veinte y treinta y cinco este es el sistema de puntaje si hay un palito hacia abajo vale uno si hay dos vale dos si hay tres palitos hacia abajo vale tres si están los cuatro el valor es cinco y si están como se dicen brocados o vuelta hacia arriba el valor es diez si solo las diagonales están con tres volteados el valor es quince si se tienen las verticales este y el valor es veinte pero cuando se tienen verticales y diagonales el valor es treinta y cinco también es un sistema base dieciséis para aprender este juego lo único que tienen que hacer es reproducir los palos con las marcas que van a ver aquí en el video que pueden repetir una y otra vez también hay videos tutoriales y ahorita les vamos a poner un pequeño video de cinco minutos para que puedan más o menos ver cómo se juega ¿no? de este este se mencionan fuentes coloniales como la relación de Michoacán este que venían jugando al patol dice así el al rey sin chicha tanganzón segundo este que venía jugando al patol se han encontrado algunas referencias este vinculadas al a unos rituales que hacían dice previo a la guerra dice y al tercer día nos juntaremos todos y jugaremos en las espaldas de la tierra y veremos cómo nos miran de lo alto los dioses celestes y el sol y los dioses de las cuatro partes del mundo estos estos rituales previos eran premonitorios me pregunto qué jugarían en las espaldas de la tierra jugarían a la Guarucua jugarían este el juego del Quilich porque lo harían rebotar o no lo sé porque el juego del Quilich antes se hacía en la tierra este es el trabajo de campo que me ha tocado hacer a mí en 2007 a 2017 de menos unos 10 años de trabajo de campo pudiendo registrar este la fiesta en distintos momentos porque el juego se practica solo una vez al año el 14 de agosto día de la Virgen de la Asunción ahorita antes de finalizar si alguien faltó de presentarse este pues este con eso también podemos cerrar bueno este es el contexto de la fiesta la bajada de los toros la Virgen de la Asunción se relaciona con los primeros maíces o los maíces tiernos y esa festividad está asociada a la diosa Gilonen en el caso de los mexicas en el caso de los purépecha no es muy claro porque está un poco desdibujada la mitología bueno el juego del Quilichi como les decía este se practica en Angaguan y antes se jugaba en San Juan Nuevo Parangaricutiro y en San Salvador Combuccio o Calzón antes de que cambiara de lugar el juego del Quilichi presenta distintas formas digamos de acuerdo a cada fuente que lo ha registrado pero en el 85 Valente Soto hizo esta piel de Venado para la fiesta número 5 de la fiesta del juego nuevo y ahí se grabó el Quilichi y ese es el dibujo que utilizamos actualmente para jugarlo pero también se puede hacer o se hacía en la mitad de un árbol este y se utilizaban semillas como fichas ¿no? y también se habla de un santo Quilichi o de una especie de deidad este como una especie de de Judas en papel que se ponía junto al al juego este y eso recuerda a la deidad Macuizóchil que acompañaba a los mexicas cuando jugaban Patoli ahora no no cabe duda que el juego es un cosmograma dicho por los indígenas mismos de esta comunidad quienes dice voy a leer lo que dice en la parte de abajo figura base del juego Purépecha prehispánico Quilichi se practica en la propia comunidad la línea exterior presenta límites entre comunidades y este vecinas los 52 puntos representan el año que integra el siglo indígena Purépecha la concepción propia del tiempo espacio y los conceptos matemáticos y de cálculo ahí está dicho por ellos mismos este juego es un cosmograma y es el símbolo más representativo de la comunidad al interior del Purépecherio se llama o del territorio Purépechero que es importante que aunque Valente Soto que fue el principal investigador y promotor estos son sus hijos Tariakuri y Soto este él no pudo encontrar un tablero de Quilichi y lo investigó a nivel etnográfico resulta ser que en el 2012 este la propia comunidad encontró este el juego del Quilichi ahí en un cerro y ya de hecho ya se encontraron dos de hecho son tres porque este tiene dos en una misma piedra entonces eso es bien bien interesante que en una comunidad donde era importante o relevante etnográficamente ahora ellos dicen ahora sí estamos seguritos de que aquí se jugaba el Quilichi con esa piedra hemos podido hacer una reproducción hicimos una museografía esta es la segunda piedra que se encontró por parte de David Bravo y esta es la museografía que ahora sí como decimos gracias a Dios he tenido la oportunidad de poderla armar de poderla poner al público ha sido una contribución que he podido hacer en términos de digamos de museografía que me como no sé si mencionó la maestra Ivonne pero he podido trabajar en tres museos comunitarios allá en Michoacán y he podido hacer esta museografía lúdica que es importante a nivel digamos de los juegos y aquí esta cita que dicen que un noan vaquití un brujo llegó y jugó al culich y se fue pero nunca se ha podido encontrar esa piedra pues aquí está la piedra que se dice ahora la primer piedra que se encontró porque vamos a decirlo así sobre este juego de culich hemos podido registrar ya ahorita la fecha cerca de 100 piedras en todo México en Michoacán cerca de 90 nada más y en este entonces cuando se encontró la piedra era la primer piedra registrada asociada al juego del culich esto era en el 2007 en 10 años más o menos 10-12 años hemos podido registrar al menos unas 80 piedras del juego ya sé mi investigación de tesis que yo la hice a nivel maestría registrando los petroglifos en Sinsunzan y en la región de Michoacán y este fue el primer evento en el que me tocó participar vincularme en 2007 en Siracuaretiro donde se exhibió una piedra que recogieron y sirvió de pretexto esta es la variante del juego en calzón que ha podido registrar Tata Felipe Chávez y si presenta algunos cambios el purépecha cambia mucho y estos son los últimos informantes del juego del culich sobre esto hizo la tesis Víctor Ayala y puedo decir que lamentablemente pues ya fallecieron este año todos los informantes que había estos son los dos que escribieron o hablan sobre el juego del culich en los hijos del volcán ellos dicen ahí hacían un cuadro en el suelo casi como un juego de dominó y ahí iban caminando las piegritas y con ese palito se llamaba culichi o caía yerapache yerapache es 10 y el otro decía tírale setse setse es 1 tírale yerapache simán y que es 2 yo estaba chiquillo y yo nomás estaba viendo ese dice espiridión pero nosotros más jóvenes nomás observando que ahí se amanecían jugando porque ese juego es tardado y tenían un santo que se llamaba santo culichi dice ahí hay jóvenes que juegan ahí está un tan Antonio Mediano Pedro Mediano Feliciano Gutiérrez Feliciano Santiago Cecilio Toral a esos 4 primero los he visto jugar en la guatápera que era la 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 casa comunal entonces este estos informantes que ya lamentablemente se nos han adelantado este forman parte de la tradición oral este de la memoria de estos juegos y que este hemos podido digamos darles un lugar a partir del registro oral que se ha hecho y fotográfico y también los llegamos a conocer en persona estuvimos haciendo encuentros este Chávez que es hijo de Tata Felipe ha estado trabajando con ellos este con la familia de los hijos de Valente Tariakuri y este y Aureliano Soto hemos podido estar con también con su mamá se han encontrado muchísimos petroglifos esta cueva vean el de en medio como un rombo y también con orientación este digamos este significativa esto fue en Taretan yo mismo en mi tesis he podido encontrar a la orilla del lago de Pátz con el Cinsunza en torno a 20 petroglifos eso es en Cinsunza nada más en Lagunillas otros veintitantos este por ejemplo que es muy significativo con el motivo Olin a mí me tocó hacer estos calcos y rescatarlos adentro de la zona arqueológica con el arqueólogo Arturo Oliveros que en paz descanse estos petroglifos que forman parte de mi tesis este que tiene una media luna que se llena y luego se derrama sobre algunos puntos este ya veremos la posible vinculación del juego este que es un juego colonial en la pila bautismal de Cinsunzan algunos rusados en bloques de yácatas algunos admiradores como les decía son verdaderos observatorios del paisaje este donde están estos tableros de Kulichi en huecorios hemos podido encontrar ahí estoy haciendo una visita este a los petroglifos y mostrando la piel que uso para dar mis talleres en la valenciana son los calcos que hago los dibujos estos son los que se han podido encontrar este en la tesis de Tatiana Gómez en 2010 en la isla de Janitzio este en lagunillas que se han podido encontrar en un solo mogotito todos estos y más se encontraron más en este dibujo no puse todos y el más grande tiene una orientación como un rombo el más alto este que mide cerca de de dos metros ese tablero de Kulichi este de que les decía de Angaguan en Jalisco se ha encontrado esta versión de cuadritos esta versión de cuadritos es la que se ha encontrado en los códices pero es el mismo juego solamente como cuadrito en Manantlán en Jalisco pegado a Colima se encontró este grandísimo al orillo de un río y ahí está este un informante de Angaguan jugando el juego de Kulichi de como ese se han encontrado bastantes ahí en Jalisco y este uno dentro de otro el desgrafiado que les dibujaba hace rato pero aquí en puntos ese se encontró este en en Kuitseo en Simirao estos son los códices donde en una trecena en la trecena diecinueve este la trecena el dios este tezcatlipoca negro y la diosa Chanchitlicue juegan al juego del Kulichi este ya hay un ritual de decapitación en torno a él y no es el único hay varios códices que están presentando básicamente la misma escena estos son los talleres que que suelo dar en la escuela en la UNAM ¿no? este es un juego que pega por todos lados este ya también se hicieron los campeonatos nacionales del Kulichi esos son los talleres que hacen allá al interior de la comunidad como se jugaba en la tierra ¿no? o se hacía rebotar en el piso esta es la variante de de Calzón sin hemos podido organizar encuentros charlas este ya hay por ahí un artículo este y esperamos hacer pronto algún libro este es el juego del Tembiyum pero en las islas de Janitzio en la tesis de Tatiana Gómez pero se juega con palitos más pequeños este es el grupo que conformamos de rescate del juego ahí en Pátzco donde organizamos un encuentro este cada año también organizamos diálogos este es el encuentro que hacemos cada año este ahí en la plaza de Pátzco ahora para septiembre este octubre y realizamos un pequeño torneo invitamos a los informantes y tratamos pues de mantener vivo el interés los estudios sobre el juego pues no todo está dicho este y hay mucho que hacer las nuevas generaciones se interesan por el juego ¿no? estos son los talleres que hacemos la mayoría de las fotos son de aquí mi compañero Víctor este es el juego del Tembiyum que también se va de la mano con el las fotografías de mi compañero Víctor igual él es este Víctor el que está a un lado este quien está organizando estos encuentros ahí en Pátzco ¿no? quien también está haciendo su tesis sobre el rescate oral lamentablemente ya los informantes se nos fueron y ahora ya nada más nos queda esta información él es Tata Pedro Mediano que en paz descanse este esta es una fiesta están jugando unas mujeres Cuilichi en la fiesta del Fuego Nuevo en Capacuaro esta imagen que ya les había puesto que las hemos utilizado para algunos carteres en la Plaza Vasco y Cuilichi este Lagunillas son importantes Lagunillas es un pueblo que está a un lado porque tiene un sitio que que se llama Guatsengio que tiene 15 hay un lugar que le han llamado el Casino de los Cuilichis que es un observatorio astronómico que tiene 9 tienen uno que llaman Tata Rey de los Cuilichis o es este que es un marcador punteado encima de un Cuilichi le llaman Tata Rey porque ellos creen que es como una especie de corona o creían que era una especie de corona que tenía el juego del Cuilichi y también es importante Lagunillas porque aquí se rescató una piedra de Cuilichi esta es este la el el Mogote y este esta es la piedra que se rescató y que ha jalado muchísimo turismo ahora sí que todos van a tomarse la foto y hasta develamos una placa allí este este es la el observatorio este el casino llamado casino esta es la piedra del Tata Rey de los Cuilichi la paso rápido porque ya nos queda poco tiempo esta es la placa que se develó a ver si ahorita se ve este es el grupo este que está trabajando ahí en Lagunillas y como es el grupo pues hay muchos más este es el caso de Temamatla de aquí en Estado de México de una piedra marcador que la pusieron también en la plaza a no saber a no sabiendo dónde ponerla no pero ha sido importante para el turismo allí en Lagunillas hicimos un par de encuentros también pueden consultar estos talleres que hacemos en línea y este es el juego de los hoyos esta no es una buena imagen lo que pasa es que algo sucede con este que al pasar una diapositiva me mueve las el número de la letra pero este sería un juego que se juega con cuatro medias cañas y consiste en capturarse diez piedras este y diez a partir de una carretera de nueve este puntos y se ha reconstruido a partir de la fuente de Dural no voy a tratar de leer lo que dice había otro juego que hacían encima de un encalado unos hoyos pequeñitos a manera de fortuna y el uno tomaba diez piedras y el otro otras diez y el uno ponía sus piedras por una acera y el otro por la otra en contrarias partes y con unas cañuelas hendidas por medio daban en el suelo y saltaban en alto y tantas cañuelas caían lo hueco hacia arriba tantas casas adelantaban sus piedras y así seguían el uno al otro tantas cuantas chinas se alcanzaban se las iban quitando hasta dejarle sin ninguna y acontecía que haberle o haberle quitado cinco y seis y con las cuatro que quedaban decirle también que las cañuelas que revolvía sobre el otro y ganaba del juego quiere decir que no importando que te quedaran poquitas piedras podías revolverte y ganar el juego este juego de los hoyos lo hemos intentado reconstruir este y es el primero que puse en la imagen con la que inicié las diapositivas no es muy sencillo y no más hay que aventar cuatro palos este juego es variante del del tenbi-yum y para el compañero que está estudiando el tenbi-yum este este la bibliografía más importante que hay que leer se llama Stewart Cooling juegos de los nativos americanos 1907 en este compendio etnográfico presenta todas las variantes del juego en el norte de México este y ahí vas a poder entender el simbolismo del juego del tenbi-yum pero a partir de lo que se dice de otras variantes porque del juego puré-pecha pues no se sabe mucho está este Kings que juega en los Tojono O'Dam en este Sonora y en Arizona y está este que es el Maguizoli este que se descubrió recientemente y este este lo voy a pasar aquí consiste en que cinco corredores tienen que llegar al centro que es este la cima de una pirámide o el Calpule y para ello se avienta un dado o cuatro medias cañas y te sale de uno a cuatro por ejemplo aquí tengo me voy a posicionar en las blancas uno, dos, tres, cuatro y cinco si me sale cinco caigo encima de una estela que estas canicas representan una estela la agarro y la puedo colocar y bloquear el paso de mis contrincantes de esta manera yo puedo ir quitando estelas para llegar a mi objetivo final que es el centro como pueden ver la complejidad de puntos de estos diagramas es mayor pero es relativamente sencillo jugarlo y llegar hacia el centro el juego se llama Mago y Soli hay varias formas de hacerlo se puede hacer igual que el culichi con cuadritos o con puntos lo tenemos todavía en arqueología experimental la persona que dio las reglas del juego falleció con el COVID y ya no se han podido sacar más información de él pero este juego tiene seguro raíces prehispánicas y como me mostraba al inicio la Federación de Tlaxcala la Asociación de Juegos de Tlaxcala ya hace talleres de Mago y Soli desde hace dos, tres años lo cual me parece muy importante y aquí termino mi presentación este es el juego del Bull estos son los talleres que hacemos en Milpalta muchísimas gracias y este no sé si nos queda al contrario doctor muchas gracias a usted si no nos queda tiempo pues este tenemos tiempo este ah podremos poner un video claro que sí dígame cuál de los que me mandó pues de los que estén allí el primero que salga ah tengo eh listo el de Cañuela a mí juego hispánico bien bien entonces mira parece que sí tenemos tiempo vamos a hacer vamos a hacer de pasar los tres que quedan y así cerramos el taller claro que sí bien vamos a video y así y así y así y así y así El juego de la cañuela es un juego tradicional, como que lo jugaban los cumiades y pues todos los indígenas aquí de Baja California de una forma pues de entretenimiento. En ese entonces apostaban por ejemplo como miel, hoyas de barro o cosas que tenían como si fuera una apuesta y se juega entre cuatro personas o más dependiendo de donde alcancen los puntos que viene siendo esta. La cañuela se acompaña de dos trozos de madera de lentisco cortados o partidos por la mitad y se acompaña por 14 puntos que vienen siendo estos palitos cortos. Donde el juego empieza a partir de que lo avienta sobre la piedra de un nivel más, toma tres. Tres y entonces sigue la otra persona, lo va rotando. Nos acomoda otra vez y vuelve a tirar al siguiente jugador. Y aquí la otra persona toma otros tres y sigue el siguiente. De esta forma y toma dos y el siguiente jugador lo vuelve a acomodar y repite de esta forma. Y exactamente quedó uno. Entonces aquí podemos ver que ya nada más hay para uno, dos, tres, cuatro, para cinco jugadores. Y aquí, me acomoda otra vez, vuelvo a tirar yo de esta forma y yo tomo tres pero en este caso nada más tomo uno porque el compañero de izquierda tiene uno nada más. Lo paso a mis puntos y sigue la otra persona. Y de esta forma, esta persona me toma a mí tres, tres y la siguiente. Es muy sencillo el juego. Entonces esta persona le toma tres. Y de esta persona igual, como puede ser tardado o puede ser muy rápido el repetitivo, que depende de la suerte de cada jugador. Y de esta persona igual, como puede ser tardado o puede ser tardado o puede ser tardado o puede ser tardado. Muy bien, este es el juego de la cañuela o aniu. El otro es el juego del zum. Y ahora... Sí, un momento, estoy abriendo el opo. Sí, un momento. No necesitan hacer tableros, como vulgarmente se dice. Bien, continuamos con la carrera de Arihueta. Esta carrera la practican únicamente las mujeres y se sabe por tradición oral que existe desde que nació la carrera de bola. Para su práctica se requiere que cada corredor aporte una vara con una longitud que va de 80 centímetros a un metro, la cual elaboran ellas mismas con una rama que tenga una pequeña curva. Además, se utiliza un aro que puede ser sencillo o doble, con un diámetro aproximado de 12 centímetros y de 1,5 centímetros de grosor. El aro se elabora con ramas de tascate, encino, palmilla o maguey, que se trenzan hasta darle la forma definida de círculo y al final se forra de tela. La carrera de Arihueta se juega entre dos equipos cuyo número de participantes varía dependiendo de las condiciones que delimiten los organizadores. También ellos, como en la carrera de bola, establecen el trayecto, ya sea en línea recta o en círculo. Antes del juego se ponen de acuerdo en el número de vueltas que se darán al circuito escogido. Es común que la carrera tenga un recorrido que va de 2 hasta 20 kilómetros de distancia. Una integrante de cada equipo lanza el aro y todas corren hasta alcanzarlo y volverlo a lanzar. Así transcurre la carrera hasta cumplir con el recorrido pactado. El aro que llegue primero a la línea de meta gana la competencia. Como en la carrera de la bola, en este evento también se realizan apuestas. Queda claro, de nuevo al final, que aunque sea entre niñas, se realiza una apuesta. Todos los juegos mediados por la apuesta. Un momento nada más, le estoy quitando los comerciales al siguiente de los palitos. Muchas gracias. Este es el juego de, si no estoy mal, es una variante de la cañuela. Gracias. Hola, somos promotores y promotoras culturales comunitarios Ciudad de México 2021. Y el día de hoy queremos contarte un poco sobre un juego tradicional que practican en el estado de Colima. El juego de los palillos se practica en la comunidad de La Caja, en el municipio de Comala, al noreste del estado de Colima. Se cuenta que este juego tiene su origen hace unos 400 años, practicado por un personaje de nombre Andrés Rómulo Carapio, quien en su tiempo libre se ponía a jugar con 28 palillos lanzados con el objetivo de marcar cuántos de ellos quedaban fuera del montón. El jugador al que le quedaran mejor acomodados era el ganador. Sin embargo, con el paso de los años, se fueron modificando las reglas hasta llegar a las que hoy conocemos, conservándose así esta práctica de generación en generación gracias a la tradición oral. Para jugar los palillos, necesitas trazar en la tierra un tablero cuadrado de un metro por lado. En él deberás hacer 52 pocitos, es decir, hoyitos, agujeros o huecos, y deben ir a una profundidad de 5 centímetros, con una separación entre cada uno de 10 centímetros. También deberás hacer 4 pocitos más en las 4 esquinas del tablero, orientados a la derecha. Además, necesitarás 4 palillos de madera con un lado plano y otro curvo, una piedra de cara plana de unos 20 centímetros de diámetro por cada jugador, y 2 o 3 damas, las cuales pueden ser taparroscas diferentes. Este juego se puede jugar en parejas o individual, con un máximo de 4 participantes. Es indispensable que los palillos tengan en la parte plana marcado el valor de cada uno, lo que determina el número de pozos avanzar. Los valores de los palillos son los siguientes. Seco se marca con una X al centro, que es igual a 1, a un pozo. 4 se marca con 2X, 4 pozos. 6 se marca en zigzag, igual a 6 pozos. Y 15 marcado con una retícula, que es igual a 15 pozos. Ahora sí, a jugar. Cada participante juega con 3 fichas e inicia el recorrido hacia la izquierda, tirando los palillos contra la piedra plana y de acuerdo a la posición en la que caigan, se irán avanzando las damas sobre los pozos. Si cae solo un palillo con una cara plana hacia arriba, se avanza conforme el valor que tenga, y si caen 2, se avanza el número de caras hacia arriba. Si caen todos con la cara plana hacia arriba, se avanzan 5 pozos. Y si caen todos con la curva hacia arriba, son 10 pozos. Gana él o la que logre dar la vuelta con sus 3 fichas. Cuéntanos en los comentarios si lo jugarías con tu familia o amigos en casa. Y recuerda compartir este video para que más personas conozcan este juego tradicional y autóctono. Esta información fue consultada en el libro de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de México, 2005. ¡Hasta la próxima! Este es un material de difusión cultural sobre los palillos de Colima. Me parece bien hecho, sintético. Igual que los otros que son tomados de distintos esfuerzos. Les recomiendo los documentales de Alas y Raíces de mi comunidad, Ventana a mi comunidad. Aquí vienen varios de estos juegos. Explicados por los niños de las propias comunidades. Es una beca de Alas y Raíces también. Acérquense a sus oportunidades para buscar el rescate de estos juegos. No sé si falta algún otro. Si me ayuda con el nombre, sería más fácil. A ver, tendría que ver. Pero estarían en el nombre. Un momento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya pasamos los cinco videos. A ver. Falta uno sobre el culichín. Ok, denme un minuto. Ahorita lo que... Este... ¿Qué no dicen aquí? Tendría que abrirlos. A ver. Voy a abrir este. El número cuatro. Sí. Este... Falta uno más después de los palitos de Colima. Este... Que es el cuarto. Hay un quinto video. Ah, ok. Gracias. Ahorita lo checo. Como no tienen título, estos que te envíen. Solo tienen el... Ahora sí que el link... Lo tuve que abrir, pero sí abriéndolo. No, doctor, el de los palitos ya lo pasamos. Son... Son todos. Pasamos uno al inicio y después los otros cuatro. Creo que ya lo encontré. Es uno de Fundación Telmex, de otros juegos purépechas. No sé si me escucha. Sí, 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 es ese. Ok. 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 En Michoacán se practican varios juegos, entre los que destacan el juego con papalote y dos actividades de destreza mental con palillos. El tembini yumu, chanacua, conocido como quince por su traducción, y el cuilichi chanacua, o juego de los palillos que suenan. Al papalote los purépecha le llaman canzácata, que significa armazón especial. Se elabora con siete tiras de tejamanil de madera de pinabete. Primero se colocan dos tiras de madera de 120 centímetros en forma de X. Otras tres de 60 centímetros se ponen paralelas entre sí. Dos en cada uno de los extremos, y la tercera en la parte central. Las últimas dos tiras de un metro se disponen a los costados. Todas las tiras se unen con clavos para que el armazón quede listo. Entonces se cubre con papel de china de colores y adornos al gusto, fijándolos con pegamento. En el travesaño de la parte superior, se coloca un chillador, huetáragua, que es un listón delgado y resistente. La cola que le da estabilidad se hace con tiras de tela, y se coloca en un hilo que une los dos extremos de la parte inferior. Para volarlo se colocan tres hilos, uno al centro del cuadro, y dos en cada una de las esquinas superiores del armazón. Estos van unidos al hilo central, de fibra de maguey y elaborado a mano, de unos 200 metros de largo, con el que se maneja el papalote en el aire. Cada juego tenía su temporada, y este se practicaba generalmente durante los meses de febrero y marzo. El cuilichi es un juego muy antiguo, que los purépecha han conservado celosamente, de generación en generación. Su nombre significa los palillos que suenan, por el ruido que hacen al caer en el tablero. Se juega entre dos equipos de uno o más integrantes. Mientras más participantes haya, mayor será la emoción durante el partido. El tablero tradicionalmente se pinta en una piel curtida, aunque también se utiliza cualquier superficie, o incluso el piso. Se requieren cuatro fichas por jugador, que son objetos pequeños que se escogen de la naturaleza, como flores, semillas, hojas, frutas o piedras. También se necesitan cuatro palitos, que miden de 12 a 15 centímetros de largo, por 3 centímetros de diámetro. Estos se elaboran con madera de encino o pino redondeada, para que al partirlos a la mitad, queden convexos de un lado y lisos por el otro. En la parte convexa, a dos de ellos, se les pintan rayas, unas inclinadas y otras acostadas. Los palitos tienen diferente puntuación, y de acuerdo a la manera en que caen, se obtiene el número de casillas que la ficha debe avanzar. Se hacen dos tiros por turno, y se avanza la ficha más atrasada, de acuerdo con la puntuación obtenida. En el caso que se obtenga la máxima puntuación, se pueden avanzar dos fichas. Cada jugador debe recorrer sus cuatro fichas por todo el tablero, siguiendo el camino establecido. En el centro del tablero existen dos puntos que generalmente se dibujan de color rojo. Si una ficha cae ahí, se dice que se quema, y debe regresar al punto de partida. En el resto del tablero, las fichas se pueden quemar si caen en una posición ocupada por el equipo contrario. Los jugadores deben evitar que sus fichas se quemen, porque entonces deben comenzar de nuevo. Para ganar, se requiere que las fichas del jugador o del equipo recorran todo el tablero. El juego es muy divertido, y puede durar varias horas. Muchas veces la emoción aumenta porque se hacen apuestas. La práctica del cuilichi se ha extendido a otros estados, como Querétaro, Quintana Roo, Chihuahua y el Distrito Federal. El tembini yumu significa 15 en la numeración purepecha. Y también se le conoce como el juego de los palillos. Participan jugadores de todas las edades, y las reglas pueden variar un poco de una comunidad a otra. Se juega en una superficie plana cuadrada de aproximadamente dos metros por lado. En cada una de las cuatro orillas, llamadas chollas, se perforan diez hoyos. Se hacen ocho hoyos más, cuatro en cada área. Tres de ellos forman lo que se conoce como oreja, y el otro es el caballete, o punto donde comienza y termina el recorrido. Se utilizan cuatro palillos de aproximadamente 20 centímetros de largo de madera de granjeno, que aguanta los golpes sobre la piedra donde se tiran. Los palillos tienen una parte plana donde se dibujan los números uno, cuatro, seis y quince, respectivamente. Al palillo con el número uno se le conoce como seco o as, porque sirve para matar un juego o a otro jugador. A veces se le dibuja una calavera. Al palillo con el número quince se le llama matikuri, que significa el que cuenta más. Para marcar las tiradas se utiliza cualquier objeto como piedras u hojas. Cada jugador tendrá uno. El recorrido comienza en el caballete. Continúa por la oreja y sigue por los lados. Al final, volverá por la oreja hasta el caballete. Cuando un jugador llega al hoyo ocupado por un contrario, lo matan. Eso quiere decir que lo regresa al inicio. Si el hoyo está ocupado por dos contrarios, solo mata al que llegó en segundo lugar. El equipo o el jugador que dé la vuelta completa, gana. El juego se realiza uno contra uno o en equipos de dos o más jugadores. Y por un volado se decide quién inicia. Se utiliza una piedra laja que no tiene medidas exactas. Para tirar, se toman los cuatro palillos en una mano y se golpean contra la piedra. Deben caer retirados de la piedra por lo menos veinte centímetros para que la tirada tenga valor. Si caen encimados, se reticen. Si un palillo cae de lado y se puede observar el número, ese es el que cuenta, o según las opciones de valor. Las puntuaciones son las siguientes. Si todos los palillos caen boca arriba, o sea, con la parte que tiene los números hacia arriba, se dan cinco puntos. Si todos caen boca abajo, o sea, con la parte redondeada hacia arriba, son diez puntos. Cuando caen tres boca arriba y uno boca abajo, cuenta tres puntos. Si caen dos boca arriba y dos boca abajo, cuenta dos puntos. Por último, cuando cae uno boca arriba y tres boca abajo, cuenta el valor del número que muestra el palillo. Uno, cuatro, seis o quince. Cuando un jugador llega al último lado de su recorrido, se dice que le toca contar fallas, porque las puntuaciones cambian. En esos tiros, no cuentan las puntuaciones de cinco o mayores. Pierde el tiro si no le sale uno, dos, tres o cuatro. Además, cuando llega a la oreja y se acerca al final, solo puede avanzar con tiros de uno, dos y tres. Si está a un punto del caballete y le sale uno, no gana. Y su pieza vuelve al punto de partida. En esos casos, solo se puede ganar cuando caen dos o tres. El que hace el recorrido completo y llega a su caballete, gana. Estos son algunos juegos del estado de Michoacán, que junto con la pelota purépecha, son parte del patrimonio cultural de México. Listo, doctora. Ahora sí son todos los videos. Te agradezco mucho que hayas podido compartirlos. Hay un video más que compartí aquí en el chat, como La Liga. Ese se llama Los Palillos Juego Autóctono. Estaba intentando abrir aquí el WhatsApp para compartirlo. Este, contigo. Ya no se puede pasar por lo largo que es, pero es otro de los documentales que se pueden checar sobre estos juegos, que no son muchos tampoco. Entonces, pues son valiosos, ¿no? Lo mismo sobre el Ulama, el video de Rochin, el documental de Rochin. Todo lo pueden checar en YouTube, está gratis, ¿no? No sé si ese también se puede compartir, ¿no? Al menos La Liga. Teníamos ahí en el chat, antes de irnos, a un compañero que faltaba por presentarse. Me gustaría ver si todavía está allí. Estoy hablando de Benavides, de Fernando Cristóbal y Daniel Benavides. Yo, Fernando Cristóbal, ya pasé, doctor. Ya, entonces ya están, ya están todos, ¿no? Bueno, entonces, este, solo voy a pasar, este, esta última liga. Se llama, este, lo bueno de, de esta época es que nosotros debemos de tener libre acceso a todos los, este, a todos los documentales, este, que, que hay sobre el juego. No suyo, pero la verdad es que tenemos que tomar versiones. Aquí les estoy pasando, tanto por el WhatsApp, ya lo hice. Este, ahora lo estoy haciendo en el, en el chat de nosotros. este es el juego de la vida y de la muerte de rochín también es un buen marco de referencia para tener este digamos las las versiones más este actualizados del juego y con eso y ahora sí me gustaría cerrar entonces este curso diciendo que fuimos reconocimos el juego de pelota en todas sus variantes porque identificar los juegos desde una visión crítica porque no podemos decir así este el ulama desde sinaloa este el no sé que el poco tampoco de yucatán este no este no es fácil ponerle etiquetas a los juegos de los estados en nuestra división política y geográfica actual los juegos este sean han pervivido enográficamente en algunas zonas y arqueológicamente en otras entonces esto permite muchos contrastes de dónde se jugaba o dónde se llegó a jugar tal o cual juego entonces lo que yo puedo asegurar de incluso dicho por las mismas fuentes que había una diversidad importante de juegos de destreza mental y yo diría lo mismo del juego de pelota y otros muchos juegos esta diversidad no pervivió y lo que ha podido pervivir es suficiente este para darnos cuenta que por ahí se cuela la cosmovisión este se cuelan las matemáticas y es una excelente manera de rescatar nuestro pasado y de vincularnos con otras áreas fuera de mesoamérica no el juego de pelota ya vimos tiene más de 15 variantes etnográficas en todas sus formas y y otros juegos este como el atlátil el arco y la flecha este el macuahuit se han buscado deportivizar junto con otros muchos como la onda este o uno algunos que eran rituales como el palo del volador permanecen en algunos como fiestas como el palo en cebado tal cual este y algunos este se han convertido en espectáculos para para el turismo no este y qué más podemos decir que los juegos de destreza mental suman cerca de 200 este lo que hay tanto de patoli como de cuilichi que es de lo que más hay aunque parecen de acuerdo a los diagramas que hemos visto pero no sabemos cómo se juegan que había otros muchos más este y etnográficamente juegos como el maguisoli este último que podemos ver este rompen con lo tradicional y se podría considerar un verdadero ajedrez mesoamericano es muy interesante jugar el maguisoli reproducir los corredores con los colores de los rumbos cardinales y este en una carrera por llegar ante la deidad principal arriba de la pirámide este pues se vuelve en numéricamente muy interesante y también muy entretenido de de hacerlo este sentir que llevas unos corredores y vas llegando hasta la cima de una pirámide en un juego y eso es este mesoamericano y que puedas caer en en una casilla que la levantes y pongas un bloqueo también es sumamente interesante único entonces los juegos y mesoamericanos todavía tienen cosas que revelarnos a que seguir estudiando ese es el reto este gracias a todos por participar y quedo abierto a cualquier duda y comentario doctor comentado dice muchas gracias el fácil es fascinante el tema hay que seguir aprendiendo y jugando más es un muy lindo comentario bail para para cerrar no solo la sesión sino este curso que pues ha sido sumamente interesante con 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 todas estas variantes de los juegos bueno tal vez ahora tenemos como que más espacios de de dudas pero esto pues motiva el seguir investigando el seguir jugando el hacer nuestros tableros el buscar de qué manera pues podemos continuar con con estos los juegos tradicionales de los juegos tradicionales de mesoamérica verdaderamente este pues muchísimas gracias no al al doctor alejandro olmos por todo lo que nos compartió gracias a todos y cada uno de ustedes y pues con esto estamos cerrando ya nuestro curso marco rolandi también escribe muchas gracias doctor y muchas gracias a usted gracias este marco sobre todo el agradecimiento pues sobre todo el agradecimiento pues es por esa por esa disposición que todos y cada uno de ustedes tuvo de ser parte de de este curso de participar de estar al tanto pues de las indicaciones de los videos y demás y esperamos verlos muy pronto nuevamente en cursos sucesivos gracias doctor gracias hasta pronto y saludos cordiales a todos gracias hasta luego hasta luego